¿Cuál es el primer reconocimiento que tengo sobre mi carrera? Pues, no sé, la verdad es el primer reconocimiento que tengo sobre mi carrera. Realmente no es por esto, por lo que yo hago música, por reconocimiento de personas, solamente por conectar con la gente, pero es bien bonito como recibir este tipo de cosas, la verdad. O sea, no tengo para la verdad, es el primer reconocimiento que tengo, entonces es muy bonito para mí. ¿A quién les han preguntado a muchos de los galardonados? ¿A quién le dedican este premio? ¿Y quién piensan cuando pasan a recibirlo? ¿Tú pensaste en alguien o lo quieres dedicar a alguien? Pues, primero que nada, a mi familia y a mis amigos en Cintana, pues, nada menos. Muy bien. Pues, muchas gracias. De este lado, tengo una pregunta. Con Santa María, musicalmente hablando, has causado una revolución entre los jóvenes. Tu música los ha capturado, todo el mundo habla, los jóvenes hablan mucho de tu música. ¿Qué les dices y en qué te basas para lo que estás haciendo dentro de la música? Pues, trato como de expresar sinceramente lo que vivo día con día, las cosas que siento y el hecho de que la gente se conecte con lo que yo pienso y con lo que yo escribo y con lo que yo canto, pues, no sé, es lo que significa para mí, es el propósito por el que yo hago música. ¿Te inspiras en algo? ¿Te fijas en algo? ¿Lees? ¿Son vivencias tuyas? ¿Cuál es la base de tu inspiración? Pues, simplemente vivencias tuyas. Y, tal cual, todo lo que hay en el entorno de la música de Naveg es música hecha por las historias de un muchacho de 18 años o antes. Gracias, en felicidad. De este lado, para el Universal, ¿qué tan complicado es ganarte o ir abriéndote paso en la música, siendo tan joven, tal vez sin tener de pronto como que todo el apoyo, todo el impulso? ¿Ha sido difícil? ¿Con qué te has enfrentado? ¿Qué ha sido más duro durante esta, tal vez, corta trayectoria? Pero, digo, ya tienes por lo menos un reconocimiento. Claro, este, creo que lo difícil en sí es como comprender ciertas cosas que, como persona que no es como conocida o así, es difícil, pues. Comprender ciertas cosas que antes no me pasaban, porque, pues, realmente ha sido rápido el camino, ha sido largo, ha sido muy corto, de hecho, y todavía le falta muchísimo. Pero ha sido muy rápido todo lo que pasa, y a veces siento que ha pasado mucho tiempo, cuando en realidad ha pasado nada más un año y medio, ¿no? Y además esta fortuna que tú tienes, que a lo mejor muchos otros no, ¿no? Para algunos es mucho más complejo poder avanzar en la música como cantautor. Claro, claro, este, no sé, simplemente lo que hago es como aprovechar lo que es, lo que esto me da, lo que la música me da, y simplemente, pues, gozarla, porque, pues, la música es algo más grande que nosotros, que con uno nos conecta de una manera increíble y, pues, esto que yo creo que es tan bien, que nunca me da. Gracias. 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 Es momento de hacer otro tipo de cosas, la vida es muy larga, bueno, para algunos, para algunos no, pero la vida es larga y, no sé, o sea, como quieran, pero ahorita hago música y, no sé, después ya, quité, como sé, lo que sea, o sea, es bonito estar aquí, pero no es todo tampoco. Gracias. Gracias.